Arroz con leche Yo soy la vecina del barrio de al lado Yo quiero jugar y no sé con quién Arroz con leche Yo quiero encontrar Una compañerita que quiera soñar Que cree en sí misma Que sepa reír Que sepa abrir la puerta Para ir a jugar Con esta sí Con esta no Feliz, alegre y fuerte Te quiero yo ¡Gracias por ver el video!